¡Hey! ¿Qué onda amigos? Esto es Acuario de Tobacán y hoy hablaremos sobre la compatibilidad del pez ángel y el pez golfis. ¡Comenzamos! Cuando comenzamos en la acuariofilia, lo único que queremos es meter peces a diestre siniestro, sin analizar si la convivencia de los peces que queremos meter es viable. Siempre debemos tener en cuenta varios aspectos antes de comprar y meter cualquier pez nuevo a nuestro acuario. O por ejemplo, checar si los peces son compatibles con los parámetros, ya sea el pH, GH, KH, temperatura, entre otros. Otro punto a tomar en cuenta es el comportamiento de este pez, si este pez es agresivo o es pasivo. De igual forma, por último y no menos importante, la ubicación del nado de este pez. Muchos peces nadan sobre la parte media del acuario, algunos en la parte superior y algunos en la parte inferior. Este punto casi no se toma muy en cuenta en el momento de comprar algún pez, pero créanme compañeros, es muy importante ver el nado del pez. ¿Dónde se va a encontrar? ¿Se va a encontrar en la superficie, en la mitad del acuario o en la inferior? Ya que muchas veces compramos peces que nadan en la parte media del acuario y es donde tenemos más problemas. Así que si tenemos una buena distribución del nado de los peces, evitaremos riesgos de peleas y de que esos peces puedan morir por estrés. También debemos de aplicar la decoración y la corriente de temen. También debemos de verificar la decoración y la corriente de agua del acuario. Por poner un ejemplo, en el caso de los peces ciclos americanos, son peces que sí requieren corrientes de agua, pero no tan excesivas o tan fuertes como los ciclos africanos. Los ciclos africanos están acostumbrados a aguas con rapidez, con un caudal fuerte, pues estos nos sienten más cómodos. En comparación a un ciclido americano, un ciclo americano sí requiere una corriente de agua, pero no tan fuerte para que no los estreses. A eso es a lo que me refiero con la corriente de agua. Y con respecto a la decoración, otro ejemplo que puedo poner es en este caso, no sé, hablamos de lo mismo. Los peces ciclos africanos necesitan escondites, necesitan un sinfín de piedras para poder esconderse. En el caso de los americanos, lo que requieren son troncos, un poco de vegetación. Si es que el pez lo acepta o es compatible con el pez, es muy común ver troncos en ciclos americanos y es muy común ver piedras en ciclos africanos. Entonces, ahí es por donde va este punto sobre la decoración y la corriente de agua. Como lo mencioné anteriormente, compañeros, en este video hablaremos sobre la compatibilidad del pez golfis con el pez. Hice este primer video eligiendo a esos peces, ya que es muy común ver esta combinación en acuarios de personas que apenas vayan iniciando en este mundo de la corfilia. Durante el video trataremos de realizar comparaciones de las necesidades que necesita cada pez. Y al final, cada quien sacará su propia conclusión de si estos peces son o no son compatibles. Comenzaremos describiendo a grandes rasgos las características principales de estos peces. Comenzaremos con el pez ángel o pez escalar. Es uno de los principales peces más conocidos en el mundo de la acuariofilia. Este pez tiene un cuerpo compacto lateralmente, con una presencia anotoria de las aletas dorsales y anales. Este pez proviene de Sudamérica, de las cuencas del río Amazonas. Es un pez que realiza movimientos suaves, acompañado de un nado rápido. Su figura suspendida en medio del acuario proyecta una paz y armonía con los demás elementos que adornan el acuario. Puede llegar a alcanzar un tamaño entre los 15 a 20 centímetros. Todo depende del tamaño del acuario, de la genética de este pez y de la alimentación. Ahora, hablando del pez golfis o pez japonés, me atrevería a decir que es el principal referente del mundo de la acuariofilia. Puedo asegurar que cualquier miembro de este hobby en algún momento de nuestras vidas hemos tenido contacto con este pez. Tiene un cuerpo de redondo con unas aletas dorsales y anales largas o a veces las tiene cortas. Su peculiar forma de nadar llama mucho la atención. Es tosco y es lento. Es un pez que a comparación del pez ángel, este pez se encuentra nadando por todo el acuario. Es un pez que no respeta territorio. Puede llegar a medir desde los 15 centímetros hasta los 30 centímetros. Todo depende de la variedad del pez. Es un pez que proviene de China. Ahora bien, comenzaremos a hacer características de estos peces para saber si son o no son compatibles. En este caso comenzaremos con el comportamiento. El pez ángel, a pesar de dar una apariencia de tranquilidad, llega a ser un pez muy territorial, llegando a comportarse muy agresivo con los demás peces, incluso con su misma especie. Siendo así, que hay ocasiones donde estos peces ángeles son tan agresivos que pueden llegar a matar a otros peces. Y más cuando estos ya formaron pareja. Ahora, en comparación del pez goldfish, el comportamiento del goldfish es muy tranquilo. Que créanme que raras ocasiones son peces agresivos. Son peces introvertidos, que no respetan límites. Los peces nadan por cualquier rincón del acuario. Tú nunca vas a ver un pez goldfish quieto. Él siempre va a estar nadando, nadando y nadando. Él no respeta el territorio de los demás peces. Él puede andar arriba, abajo, en medio. Donde tú menos creas que puede andar un pez goldfish, el pez goldfish va a andar por todo el acuario. Son peces muy vivaces, muy activos. Aquí tenemos la primera incompatibilidad de los peces. Cuando hablamos del pez ángel, es un pez territorial. Un pez muy agresivo, que siempre limita un área para ellos. Entonces, si vemos que el pez goldfish no es nada respetuoso con el territorio de esos peces, entonces muy seguramente va a haber problemas. Aquí es donde se marca el primer punto. El pez goldfish y el pez ángel no es compatible debido al comportamiento de cada tres. El siguiente punto a tomar en cuenta es la alimentación. El pez ángel, como la mayoría de los demás peces, aceptan una alimentación variada. Como por ejemplo, alimento seco, alimento vivo, alimento vivo congelado. Estos peces regularmente siempre van a comer de la superficie del acuario. Para los goldfish, estos peces son peces omnivores. Es decir, come frutas, verduras, cereales y carne. Este último es muy poco inusual, pero lo puede digerir. Algunos ejemplos de tipos de comida de goldfish son chícharos, pepino, lechuga, espinacas, brócoli, coliflor, gusano rojo, lombriz de tierra, tubifex, cangrejo, gambitas y alimento seco. Entonces, es un pez que puede comer de todo. Son peces que van a comer en el fondo. Ustedes van a ver al goldfish muy activo, siempre limpiando el sustrato, en este caso las piedras del fondo del acuario, porque siempre van a buscar alimentación. Entonces, hablando de la alimentación, suelen tener alimentos similares. Y hablando de la ubicación de donde se alimentan esos peces, pudiera decir que son compatibles esos peces con respecto a la alimentación y con respecto a la ubicación donde estos peces se alimentan. Como les comento, los peces ángeles comen desde la superficie y los peces golfing comen del fondo del acuario. Entonces, son peces que cuando llegaran a comer no tuvieran problemas, ya que cada pez va a comer en diferente área. Y la alimentación va a ser la misma. Entonces, tenemos un punto a favor. El pez ángel y el pez golfing son compatibles de acuerdo a la alimentación y a la ubicación donde estos alimentos. El siguiente punto a tomar en cuenta son las características del acuario. Los peces escalares son peces que les gusta nadar verticalmente, en un acuario mayor a 100 litros. O sea que se recomienda un acuario alto. La decoración del acuario es un punto muy importante. Hablando del pez escalares, se recomienda que en su acuario exista en la presencia de troncos, ramas y si es posible plantas. Ahora, en comparación con el golfing, el golfing les gusta nadar horizontalmente. Ya saben que ese canijo puede andar como sea y en donde sea. De acuerdo al tamaño que puede llegar a alcanzar este pez, se recomienda que el acuario no sea menor a los 120-150 litros. Recordemos que son peces grandes. Recordemos que son peces que les gusta cagar, pero señoras cacotas que se alimentan esos canijos. Entonces, entre más grande el acuario tendremos un mejor control de los parámetros del acuario. En el caso de los golfing no es recomendable colocar ni ramas, ni troncos, ni plantas. Si colocamos plantas, estos peces seguramente las van a arrancar. Y si colocamos troncos o ramas, estos pudieran dañarse con cualquier decoración del acuario. Entonces, lo ideal es tener un acuario despejado donde ellos pudieran nadar tranquilamente. Que recordemos, otra vez, son peces que les gusta nadar en todo el acuario. Son peces que no respetan. Así que si tenemos un acuario libre de decoración para los golfing, mucho mejor para ellos. Entonces, ¿qué quiere decir compañeros? Aquí encontramos otra incompatibilidad entre el pez ángel y el pez golfing. ¿Cuál es la primera? El pez ángel necesita un acuario alto y el pez golfing necesita un acuario muy largo. El pez ángel necesita un acuario con troncos, ramas y plantas. Y el pez golfing no necesita este tipo de decoraciones. Así que, ¿qué queremos decir? Que el pez ángel y el pez golfing no son compatibles. Por respecto a las características del acuario, incluyendo la decoración. Bien, ahora vamos con los parámetros. Aquí es donde debemos poner más atención con estos peces. Así que vamos a comenzar con el pez ángel. Los parámetros ideales donde debe de vivir el pez escalar son los siguientes. Una temperatura mínima entre los 24 y una máxima de 28 grados Celsius. Un pH entre los 6.5 a 7.5. Un KH de 2 a 3. Y un GH en torno a los 10. Con respecto al goldfish, el goldfish como el escalar son peces muy flexibles a los parámetros. Pero no por esto quiere decir que debemos estar jugando con esos parámetros. Recuerden compañeros que un parámetro en el acuario siempre debe de ser estable. Y que si es posible no debe de variar. Hablando de la temperatura en comparación con los escalares. El pez goldfish necesita una temperatura entre los 14 y 24 grados Celsius. Aunque se ha visto que pueden soportar valores inferiores a los 2 y superiores a los 29 grados Celsius. Un pH neutro. Un KH de 4 a 9. Y un GH de 10 a 15. Como era de esperarse. El pez ángel y el pez goldfish no comparten ningún parámetro similar. Los valores mencionados anteriormente son los que se recomiendan. ¿Que si pueden variar? Claro que si pueden variar. Es importante que los parámetros sean estables aun cuando esos tengan rangos. Recuerden compañeros que no es lo mismo vivir que sobrevivir. Eres, soy y somos responsables de la vida de nuestros peces. Ahora bien. Haremos un pequeño resumen para ver que tan compatibles son esos peces. Vamos a comenzar con el primer punto que tratamos. ¿Qué fue? ¿El pez ángel y el pez goldfish son compatibles de acuerdo a su comportamiento? No lo son compañeros. ¿El pez ángel y el pez goldfish son compatibles de acuerdo a su alimentación? Sí lo son compañeros. ¿El pez ángel y el pez goldfish son compatibles de acuerdo a las características del acuario y su decoración? No lo son compañeros. Por último. ¿El pez ángel y el pez goldfish son compatibles de acuerdo a los parámetros que necesita cada uno? No lo son compañeros. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿El pez ángel y el pez goldfish no son compatibles de acuerdo a los criterios que hemos expuesto en este video? Y pues nada compañeros. Espero este pequeño video les haya gustado. Les haya sido de su interés. Y si te gustó la dinámica de este video. Me gustaría que me lo dejaran en los comentarios. Ustedes deciden cuál es el segundo video de esta serie que vamos a armar. Aquí yo les planteé mi punto de vista. Pero recuerden que lo más importante es saber qué piensan ustedes. Me gustaría saber qué piensan sobre esta combinación. Si para ustedes es compatible o no es compatible. No olvides dejármelo en la caja en los comentarios. De igual manera te pido que te suscribas y que compartas este video. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que subimos un nuevo video. Y seas uno de los primeros en verlo. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Como es el Instagram, el Twitter y el Facebook. Que nos encuentras como Acuadre de Teo Acá. Les envío un fuerte abrazo y que tengan un excelente día. Mi nombre es Alberto. Ese es la comunidad de Acuadre de Teo Acá. Y nos vemos hasta la próxima. Saludos compañeros. Bye. Que tengan un buen día. Llamar de Teo Acá. ¡Letrima! ¡Suscríbete al canal!